hola chicos en este vídeo vamos a aprender cómo jugar al ajedrez chino pues este es el tablero es el tablero es nueve a diez las figuras las ponemos en los cruces y en no en dentro de las casillas pues aquí tenemos la cosa original de este tablero es que tiene un río tiene cruz cruces especiales para los peones para los soldados castillo y otros cruces especiales para las para los cañones pues ahora vamos a aprender cómo mover las piezas primero tenemos los peones que se mueven uno por delante y los peones cuando cruzan el río se les añade otra función otro otro movimiento o sea lo después de haber cruzado el río un peón puede moverse a los lados también a la izquierda y a la derecha entonces por ejemplo en este caso ahora vamos a ver cómo se capturan las figuras las figuras se captura de esta manera pues si queremos capturar a este peón lo podemos hacer porque el peón se puede mover después de haber cruzado el río a la derecha pues buscamos del tablero y lo reemplazamos con nuestra figura pues la cosa interesante de los peones es que en este caso los peones no son simétricos en el sentido de que este peón no puede capturar a este pero este sí que puede capturar a este vale pues otra figura que tenemos justo abajo es el carro o la torre bueno voy a llamarlo el carro porque así se llama en el ajedrez chino pero se mueve igual que la torre de ajedrez oriental verticalmente horizontalmente todo lo que queramos pero no puede saltar o sea esta figura no puede ir aquí pero sí que puede ir aquí vale más pues tenemos el cañón que es la pieza que no tiene su equivalente en el ajedrez oriental y es en mi opinión la pieza más guay de este juego se mueve igual que la torre que el carro o sea así vale pero si queremos capturar una figura con esta pieza no no lo hacemos como como lo hace el carro sino tenemos que saltar por encima de otra pieza siempre exactamente una por ejemplo ahora podemos comer podemos capturar a este caballo así vale pero si tuviéramos esta torre aquí no podemos capturar a este caballo pero sí que podemos acá podemos capturar a esta torre vale siempre saltando por encima de una pieza que en este caso es este cañón y otra cosa que puede ser cualquier pieza o sea en este caso podemos saltar por encima de nuestra pieza y capturar a este este cañón vale ya sabemos estas cómo van estas tres figuras esta caballo es muy parecida a lo que al caballo nuestro oriental pero es este caballo no salta la el primer de hecho hace una l el primer movimiento que hace o sea durante un movimiento hace dos movimientos uno en vertical o horizontal y el segundo en diagonal por ejemplo este caballo si tuviéramos espacio aquí se podría mover de esta manera vale o sea aquí aquí pero no aquí porque porque esta pieza le obstruye el camino o sea está bloqueado por esta pieza vale ahora una curiosidad si tenemos esta situación pues este caballo puede comer a este caballo puede capturar a este caballo así pero este caballo no puede hacer nada ni siquiera escaparse porque está bloqueado totalmente por por su por la pieza por el cañón vale es lo que hay que recordar de los caballos y los caballos igual que en el ajedrez normal pueden hacer trucos como o sea estar aquí es una pieza que a la vez puede atacar dos otras piezas o sea aquí ahora mismo hay jaque porque en el ajedrez chino igual que en el ajedrez normal oriental hay que hacer jaque mate para ganar en este caso si estoy aquí y me muevo aquí estoy haciendo jaque a esta figura y esta pieza este si el general se escapa porque este es general yo puedo comer a esta torre vale como ya he empezado con los generales pues este es el general son los generales los generales y sus dos consejeros estas tres figuras están en el castillo y no pueden salir del castillo pero otras figuras si que pueden entrar en el castillo por ejemplo la torre puede estar aquí vale pues como se mueve el general general se mueven en vertical o en horizontal pero siempre uno a uno este es consejero que se mueve siempre uno a uno pero en diagonal por ejemplo en este caso este consejero no se puede mover porque su única su único movimiento está obstruido por otro consejero aquí tenemos el general que se puede mover en este caso sólo aquí vale una regla los generales no se pueden mirar mirar en cara en cara por ejemplo este general ahora no puede entrar aquí vale porque sería digamos un jaque bueno de hecho simplemente no se puede mover este movimiento ahora está prohibido vale la última pieza que nos queda es el elefante la pieza más inútil de este juego que es algo como el como alfil pero el elefante no puede cruzar el río o sea este elefante nunca saldrá de esta parte del tablero de nuestra de nuestra zona y se mueve siempre dos en dos entonces si lo contáis bien esta pieza puede estar sólo en siete cruces de todo el tablero por eso digo que es un poco inútil vale porque no puede atacar muchas piezas y pues simplemente como el alfil del ajedrez normal puede ir sobre puede estar en sólo en las casillas blancas o negras este pues aún peor puede estar sólo en siete yendo dos en dos sólo en siete cruces pues ya sabemos todo en el ajedrez chino también hay tablas cuando repetimos muchos movimientos cuando yo y mi adversario repetimos un movimiento muchas veces pues son tablas también se hace el objetivo del juego es hacer jaque mate al rey de la pesa de al general del adversario voy a presentar pues este será un ejemplo por ejemplo si tenemos esta situación y es nuestro movimiento ahora no estoy atacando no estoy haciendo jaque al general pero si hago esto por ejemplo es jaque de hecho digamos doble porque con el cañón atacó al general y con la torre lo hago también en este caso el general no puede escaparse puede comer mi torre o sea podría pero sigo haciendo el jaque entonces este es por ejemplo uno de los jaque jaque mates posibles en el juego se puede ver porque el cañón es tan guay en ese juego porque si moverse puede empezar a atacar a hacer jaque mate a una figura vale vale pues ya está ya lo sabéis todo creo y pues a disfrutar